Y más temprano, el presidente de la República, Nicolás Maduro, rindió homenaje y ascenso post-mortem al capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ernesto Bravo Bracho, quien falleció este miércoles en cumplimiento de su deber cuando despejaba guarimbas en el estado Carabobo. Boris Castellano nos amplía la información. Adelante, Boris. Gracias por el pase. A esta hora de la tarde nos encontramos en compañía del presidente de la República, Nicolás Maduro, en una visita que ha hecho al fuerte Tiuna en Caracas. Para conocer los detalles de esta visita, escuchemos sus declaraciones. En primer lugar, que le he transmitido aquí en la Capilla Ardiente a nuestro capitán bolivariano de nuestra Guardia Nacional, Bracho Bravo, le he transmitido a su familia, a su abuela, a su madre, a su padre, a sus seis hermanos y hermanas, y a su esposa, a su querida esposa, se acababa de casar apenas hace tres meses. Vivía aquí al frente, en Los Samanes, residencia Los Samanes, del Valle. Muchacho nacido en el Valle, criado en el Valle, bueno, que como toda familia popular, estudió con grandes sacrificios, su mamá me dijo, presidente, diga que mi hijo se crió con grandes sacrificios, y estudió, como estudiaron sus otros hermanos y hermanas, con grandes sacrificios. Y siempre quiso ser Guardia Nacional, me dijo su madre, y se sentía orgulloso de ser Guardia Nacional bolivariano. Era un capitán profundamente revolucionario, y estaba muy claro de los riesgos que corría, defendiendo el derecho a la paz de la comunidad, del pueblo venezolano. Y murió, defendiendo nuestra patria. Y hombres como él, son los que nos comprometen a luchar cada día más, porque esta patria sigue siendo Venezuela, libre y soberana. Yo le dije a todos los oficiales ahorita, en privado, a cada grupo de oficiales, le transmití las condolencias, y le dije, nos quieren quitar la patria, a defenderla. Y todos están firmes, la Guardia Nacional está con la moral arriba, en alto. Y va a seguir en las calles defendiendo el derecho a la paz. Han hecho armas contra la República un grupo de terroristas de los grupos de extrema derecha. Ya llevan varios muertos. Ayer en Valencia mataron a tres, a un estudiante, a un profesor, y a nuestro capitán Bracho Bravo. Francotiradores que han hecho armas contra la República. La República sabrá responderle. Quien haga armas contra la República, tendrá la respuesta constitucional, legal y contundente del Estado y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que no se equivoquen los grupos terroristas. Hoy tomamos la urbanización del Trigal. Hasta esta hora que les declaro, llevamos seis detenidos. Armas de guerra. Se van a hacer las pruebas para ver cuál de estas armas pudiera estar incriminada en varios de los crímenes que se han cometido en Valencia. Detrás de esto está un ciudadano llamado Pablo Aure, que ya está siendo solicitado por la justicia venezolana, que es un paramilitar vinculado a los paramilitares, a las bandas criminales de Colombia, y que sencillamente el odio lo llevó, su odio y su desprecio fascista hacia el pueblo venezolano lo llevó a la locura de crear grupos paramilitares. Estamos persiguiendo, tras la captura de varias bandas paramilitares, por lo menos tres bandas paramilitares que operan bajo el mando político de Pablo Aure en Valencia. Lo digo públicamente para pedir el apoyo de todo el pueblo carabobeño, valenciano y de todo el país. Tres bandas de paramilitares que se entrenaron en la Universidad de Carabobo, y son los francotiradores que han matado jóvenes, estudiantes, trabajadores, motorizados y dos sargentos de la Guardia Nacional y el capitán que hoy hemos venido a rendirle honores. Vamos a seguir tomando medidas para reducir totalmente la violencia fascista. La hemos traído durante cuatro semanas, cuatro semanas la hemos traído. La hemos ido reduciendo de 18 municipios a seis puntos nada más. Hoy por hoy, y la vamos a reducir a cero, a cero. Y ayer tomé un conjunto de medidas para que se han liberado otros espacios. Ustedes los irán viendo uno por uno. Vamos a liberarlos, ¿para entregárselo a quién? A la comunidad. Para entregárselo a las autoridades responsables. Porque ustedes saben que el Tribunal Supremo de Justicia ya decretó recursos de amparo para obligar a estos alcaldes de la derecha a actuar y dejar de proteger a los guarimberos. ¿Cuál es la situación de orden público en el resto del país a esta hora de la tarde del día jueves? Además del estado Carabobo que ya lo detalló. Bueno, la situación en este momento es de trabajo. ¿Qué está haciendo la gente hoy? Trabajando, estudiando. En las escuelas y liceos del país y colegios tenemos 95% de asistencia. Algunas universidades autónomas, llamadas así, están haciendo perder este año y este semestre también a los muchachos. Que van a salir muy mal formados. No habrá que olvidar ni perder la pista a los profesionales de esas universidades que surjan de estos años. Porque habrá que darle una preparación extra, especial. Les están haciendo perder. El juego de la derecha venezolana es perder, perder. Pierden las clases los muchachos. Pierden la vida venezolana producto de la violencia de ellos. Pierden prestigio, autoridad política, los dirigentes y los partidos políticos de la derecha. Es perder, perder. Le hacen perder a la economía nacional. ¿Qué estaba haciendo el capitán Bracho Bravo? Defendiendo los espacios vitales de las autopistas del centro que nos comunican con el puerto de Puerto Cabello. Porque ellos han querido desde hace cuatro semanas apoderarse de esa autopista, trancarla, y que no suban las provisiones que vienen de Puerto Cabello al país. Entonces han profundizado en la región de Occidente, de Centro Occidente, problemas de abastecimiento. Lo han profundizado. La Guarimba le ha hecho daño al abastecimiento del país. Mucho daño le ha hecho. En Táchira. Que me digan los táchirenses si lo que digo es cierto o no. En Táchira, en Mérida, en el Zulia, en Bolívar. Bueno, han hecho daño económico. Entonces este es un juego de perder, perder. ¿Qué hubiera pasado? Si hace cuatro semanas que yo invité a la conferencia de paz. A la MUT. Si hubieran sentado. Si querían llegar y pegarme cuatro gritos. Grítenme a mí. Pero no salgan a quemar y a matar venezolanos. Le digo a la MUT. Si ustedes quieren salir de mí. Échenle pierna, pero en la calle. Hagan lo que quieran, pero en la calle. Constitucionalmente. No quemando y matando. No tiene explicación por qué la MUT en cuatro semanas. Los he llamado mil veces. No se han sentado. Y los muchachos, dirigentes estudiantiles de la derecha, que dirigen como un 30% de los gremios estudiantiles de las universidades públicas, porque el otro 70% lo dirigen estudiantes responsables bolivarianos. Yo le digo a esos muchachos, ¿hasta cuándo los tengo que llamar? Es el presidente de la república que abre las puertas del palacio presidencial para que vayan. Si ustedes hace cuatro semanas, como me prometieron a mí, directamente, a través del ministro Rodríguez Torres, hubieran ido a Miraflores y nos hablamos, nos entendemos, se le hubiera ahorrado al país sangre, muertes, quemas, destrucción. El día de ayer destruyeron la torre británica aquí. Ustedes han ido a la torre británica. Varios espacios públicos. Han destruido las oficinas del Ministerio de Vivienda, de donde se dirige la gran misión Vivienda Venezuela. Destruyeron la oficina del Ministerio de Transporte Terrestre, que se encarga de la infraestructura. Nos han destruido casi 60 unidades de autobuses, de metrobús. Bueno, han quemado no sé cuántas unidades ya de Corpoelep, afectando el servicio eléctrico. Destrucción, destrucción y más destrucción. Si se hubieran sentado hace cuatro semanas que los llamé. Ahora me están diciendo que se quieren sentar mañana, el lunes, el martes. Yo estaré en Miraflores. Si ustedes llaman, los recibo. Sin condiciones, no acepto condiciones de nadie en este país. Aquí en quien puede poner condiciones soy yo, que soy presidente legítimo de este país. Y estoy conduciendo al país para defenderlo de que nos quieren quitar la patria. Entonces, si la oposición escucha el llamado de todo el país para que dialogue, estoy a la orden. Sin condiciones, escuchen. No les acepto condiciones a nadie. Ahí está la conferencia de paz funcionando. Todos los sectores del país, empresariales, religiosos, gremiales, todos los sectores mayoritarios políticos, porque están todos los gobernadores del 76% del país, los alcaldes del 76% del país. Solo una minoría pequeña, que es la llamada MUT, se ha dejado secuestrar por otra minoría más pequeña todavía, que es el grupo fascista, golpista, que está allí. Ellos creen que pueden jugar con la legalidad. Uno de los jefes golpistas creía que era invulnerable, que no podía ir preso. Ahí está preso. Ahí está preso. Que pongan sus barbas en remojo, porque vamos a aplicar la autoridad máxima. Y si siga el desacato a la ley, a la Constitución y al Tribunal Supremo de Justicia, ustedes verán medidas de autoridad y no nos temblará el pulso para tomarla. Ahora, sorpresa. Ese es nuestro mayor, ese es nuestro mayor homenaje a todos los caídos, a todos los caídos. Yo les puedo decir hoy, con conocimiento de causa, caso por caso, de todos los caídos en esta violencia por el golpe de Estado continuado, todos los casos, todos los casos, se le pueden imputar a la violencia de la guarimba, y un 95% ya comprobado de los casos de compatriotas que han perdido la vida, están vinculados a agresiones directas de factores de extrema derecha fascista. Así lo puedo decir hoy. Y mañana voy a dar una rueda de prensa internacional y nacional, están invitados, y voy a mostrar caso por caso, responsable por responsable, para que se deje de mentir. La prensa burguesa de hoy da vergüenza para que dejen de mentir, dejen de mentir. En los órganos estos de prensa, de la burguesía, sigan manipulando con el dolor de todo un pueblo. ¿Qué hubiera pasado si la MUT se hubiera sentado hace cuatro semanas? Otro gallo cantaría. ¿Qué hubiera pasado si este pequeño grupo de la minoría dirigente estudiantil, universitaria de la derecha, no se hubiera dejado manipular, y nos hubiéramos puesto a hablar? ¿Verdad? Otra cosa. Porque si hay problemas, si ellos dicen que hay problemas, ellos dicen que hay problemas en desabastecimiento. Ah, la solución es quemar los camiones de comida de Mercal. Ellos dicen que hay problemas de servicios públicos, la solución es quemar el metro y las estaciones de Metrobús, y quemar los Metrobús. Ellos dicen que hay problemas graves de inseguridad. Ah, la solución es matar a la Guardia Nacional para resolver los problemas de inseguridad. Ahí está, pues, que cada quien saque sus propias conclusiones. ¿Habrá medidas en las próximas horas? ¿Habrá sorpresas? Siempre. Bien, escuchamos entonces las palabras del presidente Nicolás Maduro a propósito de lo que ha sido esta declaración que ha ofrecido a Venezolana de Televisión, el jefe de Estado venezolano, en el marco de lo que ha sido el ascenso post-mortem de algunos de los integrantes de la Fuerza Armada que han fallecido en los últimos días. De esta forma, hablemos nuevamente a los estudios. Adelante. Bien, gracias Boris.